hola hola mangos como ahora espero que bien estamos de vuelta con beyond 2 souls juego que tenemos una serie en el canal y estamos jugando lo más que todo porque la nueva serie es sobre los juegos de playstation plus los juegos gratis que estén en el momento normalmente en el momento saca un juego bueno sin embargo este evento ha sacado dos juegos muy buenos si no hay otro juego recomiendo que vean mi canal de juegos rayman un juego que está sumamente bueno no van a dar más vamos a tener bastante el capítulo porque quiero terminarme este juego lo más rápido posible para poder continuar con otros juegos otras series más que tenemos entonces quiero terminar de grabarlo para poder por lo menos tenerla estoy ya listo a ver muchachos espero que se acuerden de todo lo que ha pasado verdad hasta los he traído de este juego lo estoy subiendo dos días a la semana bien necesitado bueno la idea era semana pasada tenemos un par de problemas y lo estoy grabando un tiempo antes de hecho hay un juego que acá salió hace poco que de hecho tengo que tratar de jugarla el juego es creo que de los creadores de beyond 2 souls los mismos de heavy rain se llama detroit detroit de com human porque se también muy 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 bueno que yo estoy viendo así me lo puedo comprar tal vez para el otro mes empezar a jugarlo este no creo demasiado los juegos que tenemos para este mes y otras series nuevas que hemos puesto aquí en el canal no en este momento no creo que tengamos tiempo más que tengo que tener un montón de juegos que había viajado un poco botados quiero ver qué pasa le oye 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 si la está bien alumbado creo que sí creo ¿Qué pasa? Yo vine, yo vine ahora mismo, Jody, ¿Jody? Yo vine a darles pistas. Ok, ok, ¿qué podemos hacer? Ok, vamos a ir donde él. Ok, no sé por qué momento empezamos a tener espíritus malos o qué fue. No sé si se van a dar cuenta, pero tenemos como espíritus de los malos, de los que atacamos la última vez. Ok, tenemos que llamar la atención, pero parecen los juegos. Ok, ¿quién está ahí? Loose de mi mente. Esta muchacha no va a recoger. Estoy flipando muchachos, puedo hacer algo, un momentito por aquí, voy a hacer un toquecito de la cámara más pequeña, estamos perfectos para que sea mejor. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Se nos está metiendo los espíritus del demonio? No hay un sueño, espero. ¿Dónde estoy? En mi lugar, niño. No es muy lujoso, pero... quieto. Estuve en las calles unos días hace unos años. Estuve en muy mala forma. ¿Estás cuidándome? Estamos como perdidos, la verdad, ¿dónde estamos? Mi idea es de que vamos a llegar aquí, porque no nos estoy montando nada de conexión al momento de la historia. ¿Se sabe nuestro nombre? ¿Qué es lo que no sé cómo? Tal vez uno nos preguntó cuando estábamos medio mal. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? No, 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 no. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Los días? ¿Ahora? Llegó bastante beat up if somebody's only been out here a few days. Ha sido casi tres años para mí. No sé cuántas veces pensé que iba a... ...snuflo. Y ir completamente a la locura, ¿sabes? Pero supongo que puedes estar acostumbrado a cualquier cosa. Ni siquiera vivir con nada. ¿No hay nada más? Muchachos. Quiero recordar que cuando pongo esto se ve un poco más oscuro. Creo que es más que todo lo que va a ser un poco más oscuro, pero creo que estamos bien. No sé qué me preguntó, pero no sé qué me preguntó. Vamos a evadirlo. Creo que estoy... ... corriendo de mí. No somos todos, chico. No somos todos. No son los problemas. Nunca puedes correr muy bien para saber exactamente quién eres. ¿Tienes algún lugar para ir? La familia. ¿Tienes algún lugar más de la vida? ¿Que si hay algún lugar donde podamos ir? ¿Algún lugar? Vamos a verlo. Vamos a ver la verdad. No, 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 no. Igual va a ir. No, no, no. Igual va a ir. You're right. I'm sorry. I'm sorry to settle my goddamn business. You can stay here if you like. You can stay here if you like. I ain't got much to share, but... ...whatever I got is yours. Thanks. Te veo como un poco creepy. Este amiguito no es. Ok, después. Ajá, ajá. Lo que quiero es como irme de aquí ya. No, no puedo ir. A ver... No tenemos más comida. No tengo nada más para comer. Tengo que hacer algo con la mente. Ok, especialmente no tenemos comida. Tenemos que buscar algo para Para comer Vamos a ver que podemos hacer muchachos Después de esto De hecho voy a ir bajando un juego Muy bueno en PC Que creo que vamos a empezar a jugar también Ok, la idea aquí entonces Es ponernos Y poner un mensaje Pensé que vamos a robar algo la verdad Pensé que nos íbamos a meter algo en una tienda o algo ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿5 dólares? No, no, la pincelpa es una buena gracia It va a take a couple hours It va a take a week Ok 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 Ok, ya por lo menos ya nos fuimos del indigente Ya pasamos con esa parte de la historia Porque la verdad se veía bastante aburrida Sinceramente Quiero ver si le deberíamos llegar Quiero ver quién es el que nos está persiguiendo tanto Quiero ver quién es el que nos está persiguiendo tanto Quiero ver quién es el que nos ha Yo sé que obviamente estamos trabajando para la CIA Pero quiero ver que la idea es que nos persigan tanto Que dice que hacemos Que Que podemos conseguir So does pizza It's just fuel It's so hard And I told him if he didn't like it he could leave Did he? Just shut up Serves him right Yo voy a poner una글era T переп Weil Que Me Ponga Acar Me Ponga Le voy a poner algo sincero Si No Tú T Me Tú Y T Tú 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 Vamos a ver, vamos a ver si pasa algo Bueno, de un dólarcito muchachos Bueno, nos faltan 4, le damos un dólar, 4 por seguir Vamos a ver si podemos volver a llamar Agárrelos, agárrelos, vamos muchachos Sí, 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 vamos a sacar la plata Nos vamos a sacar más Listo, vamos a pensar de que somos unos dealers, muchachos ¿Cómo se va? No es genial, ¿tú? ¡Holy shit! ¿Dónde te sacaste todo ese dinero? I found it Judy, if you stole that money It's not like anyone's gonna miss me This way we can't, Lieutenant It's Dan It's not like I killed anybody for him ¿Tú entiendo? Porque simplemente no le dijo que eso le dijeron de la calle I'm gonna go get her some food Stay right here Sí, porque le dio como 100 dólares No sé cuánta plata sacamos de ahí What are you saying? Sí, sí, pero ¿dónde está Aiden? Aiden, Aiden! Aiden, salga ya, Aiden. ¿Cómo que Aiden está mal? Es como que Blum tiene una chica, amigo. Trabajo, Ed, vamos a demostrar cómo lidamos con los chiquitos, luchas, luchas. Bueno, muchachos, pero estamos jugando demasiado bien, muchachos, ya nos entendimos todos los controles. Bueno, fallo una, muchachos, ahora sí. Uh, ahora sí nos golpearon, ahora sí nos golpearon. Vamos para arriba. Pero, pero le hice la flecha para allá. Ahora sí, ahora sí, muchachos, ahora tenemos el control. ¡Fuck! ¡La chica es locura! ¡Hasta luego, chica! ¡Estoy de aquí! ¡Hasta luego, chica! 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 Te drogaste mis hijos y perdí mi casa a mi trabajo todos mis amigos no puedo pagar las deudas se perdió toda la casa, muchachos por eso, muchachos ustedes tienen que ser ordenados Ok, llevo a tener un hijo Ok, el novio a ella le pegaba Probablemente hubiera matado. ¿Cómo de ti, Jodi? No has dicho mucho sobre ti mismo. ¿Cómo acabaste en la calle? Hay algunas cosas que no estoy orgullosa. Hasta que me entendí que estaba siendo amusada. Sé que... esto va a sonar muy extraño. Ok, le va a decir la verdad. Ok, vamos a ver. Vamos a ser sinceros, la verdad. Vamos a ser sinceros. Me voy a avisar la cara a las personas cuando les dice. Él está aquí ahora mismo. Parece que Jimmy no es el único problema de drogas. No es el único problema de drogas. Le dijo que... Jimmy, ¿te acuerdas que era drogadicto? Que no es el único problema. No es el único problema. Ok, vamos a ver... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me confía. Ok, eso es lo de la mente. ¿Qué está hecho? ¿Para qué te escucha? ¿4 años más? No, están dejando ni. No, 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 no! ¿Qué te escucha? ¿Qué estás haciendo? Es yo, mi amor. Nunca me dejé. He estado aquí, detrás de ti toda esta vez. Oh, Dios mío. Me rompe mi corazón verte tan perdida, tan desesperada. Estoy limpio sin ti, mi amor. Estoy tan limpio. Stop living in the past, Stan. Nothing's gonna change when we had together. Now you have to start a new life. Go back to work, fall in love, just... Be happy again. Yo no siento que debe estar pensando a las personas que están atrás de ellos dos. Te amo. Dios, me ayúdame, te amo. Ah, como que ella le trajo como la esposa, o se puso a hablar como... No entienden? Que va a grabar el espíritu de la esposa dentro de él, de ella. Lo que haré. Esos niños. Un dioof! Arúpido al ses pareillo... Poderrűfic %$$$$$k$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&$$$$$$%$$$$$$$$&$$$$$$$ y $$$$$$$$ $$$$$ Gracias. ¿Tuesday? ¿Es...? Ella tiene contracciones. Necesitamos una ambulancia. Necesitamos un todo hospital. No. 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 No hospital. No. Ellos van a tomar a mi bebé. No, nadie va a tomar a mi bebé. No, nadie va a tomar a mi bebé. No tengo nada aquí. No tengo tanto que un blanqueo, agua caliente. No tenemos nada. Mi bebé. No quiero que mi bebé mora. No, 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 no. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. 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 Espere aquí con la tuesday. Ok? El chico, ven. Tenemos que ir a tomar lo que necesitamos. Y, chico. No hay ni bebé a mi bebé hasta que nos vuelva. ¿Ok? Estoy intentando, pero te lo mejor que bien. ¡Hey! Ok, creo que tenemos que ir a traer cosas para poder... Que Tuesday, que así se llama ella, para tener su hijo. Creo que se llama Tuesday, creo, Baby, no sé, la verdad. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Tienes un doctor? No. Además, no tenemos dinero para pagar por eso. ¿Y entonces, qué vamos a hacer? Escucha. Quiero que este niño tenga una oportunidad. Quiero que tenga una pequeña oportunidad en este mundo de mierda. Quiero que quiera ser caliente. Y tengo un papel de paredes y una botella y un caliente, como cualquier otro ser humano. No me voy a dejar que quiera en la tierra y en la rueda. No me voy a dejar. Ok, ¿qué es tu plan? No tengo. Pero, vamos a resolverlo. ¡Vamos! Nada, dijo que le gustaría que el bebé nazca bien, que tenga sus buenas cosas, que viva bien. Entonces, que va a hacer todo lo posible porque nazca bien. Pero no tenemos un plan, muchachos. Como siempre. ¡Ay, eso es lo que tenemos que necesito aquí. Vamos a salir. ¡No! ¡Dale! 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 ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Just confiarte conmigo. ¡Dale! jajajaja podemos ponernos a pasar al otro lado jajajaja, como lo hiciste eso? no hay tiempo para explicar vamos a tomar lo que necesitamos y salir de aquí jajaja, jajaja, una alarma ¿como puedo perder eso? ok, vamos a apagar la alarma creo, tal vez tomé todo lo que pudiera vamos a salir de aquí oh, ahí estás, rápido, la agua se rompió vamos a ir al edificio que te dije sí, sí, el wolf está ahí conmigo vamos, necesitamos rápido ok, ok, supuestamente ya es a punto de tener el hijo muchachos, vamos a correr ya está listo, vamos a ir como un edificio no sé qué es el edificio que se refieren pero vamos a ir a un edificio no sé exactamente qué es lo que vamos a hacer pero vamos a ir a un edificio muchachos ok, ¿dónde se metieron ellos? ok, están por aquí, jajaja, pensé que ya les había perdido hija ha bajado la evacuation pílpura ataca parte des coule своей es un desierto adiós desde la noche Vamos a buscar a Tuesday, ¿dónde estará? Bueno, le dijo a todos que se fueran, que nada más nos quedáramos nosotros. Así que vamos a estar a solas con Tuesday, muchachos, vamos a ir a ver el doctor. Ok, vamos a ver muchachos, ¿qué hacemos? Ok, ¿ahora qué? Tenemos que ir por la bolsita, tal vez, ¿qué es esto? Ok, ¿de dónde está la bolsa de cosas que trajimos? Ok, ¿ahora qué? Ok, ¿de dónde está la bolsa de cosas que trajimos? Ok, ¿de dónde está la bolsa de cosas que trajimos? Así que era el bebé que yo estaba saliendo y era ella gritando. Oh, breathe, ¿ok? Breathe, Tuesday, just keep breathing in and out, in and out. Ok, ya le vemos la cabeza al bebé, muchachos, ya está nada, ya está nada, muchachos. ¿Estás listos? Ok, porque el bebé tiene como nada de sangre, no sé si tiene un poco. Bueno, muchachos, pero qué momento, pero qué juego. De hecho, ustedes se ponen a ver el otro juego, también se los recomiendo a ustedes en Play 3 o si lo quieren ver, la verdad. Yo los puse a ver jugar, la verdad, pero ahí claramente no lo hago, no creo que tengamos tiempo ni nada, pero si ustedes quieren ver el juego también muy bueno, si les ha gustado bastante este, les recomiendo que vean Heavy Rain, se llama. Ay, muchachos. Paco, ¿qué te llamas? Paco. Ya, esto es una pula, su nombre es Zoey. Ay, pero que familia somos muchachos, que familia más felices. ¿Tienes un marido, Joe? ¿Tienes un marido? Ahora, ¿qué va a pasar, muchachos? Ok, esto era lo del fuego que nosotros hemos visto como hace un rato, ¿se acuerdan? Ahí está la puerta, ahí está la puerta, ahí está la puerta. Ok, seguimos saliendo, tenemos que despertar. Ok, digo que si fuéramos, que nosotros vamos solos. Ok, ok, tenemos que subir, espérate, muchas veces que estos controles cuestan mucho. Ok, saqué a alguien. Ok, tenemos que usar a nuestro Aiden. Ok, yo siento que vamos a dejar botados al drogadicto, ¿se acuerdan? A Michael, no, a lo mejor que se llama a la Jimmy, 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 Jimmy. Vamos a dejar botados a Jimmy, estoy seguro que vamos a dejar botados a Jimmy. Ok, ok, tenemos que ir por acá. Ok, ok, tenemos que ir por acá. Ok, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Oh, aquí está. Ok, supuestamente no puede brincar y no lo va a lograr. Vamos a ver qué pasa con Jimmy, vamos, muchachos. Vamos a ir, Jimmy. Vamos a hacer que se mueva. Vamos a hacer que se mueva. ¿Qué pasa? Fuerte, ahora. La bebé. Tienes que la bebé. Tienes que ir. Tienes que ir a otro lado. Ok, vienen las ambulancias, viene la policía, viene todo, así que supongo que teníamos que hacer esto rápido. Ok, vienen las ambulancias, viene la policía, viene todo, así que supongo que teníamos que hacer esto rápido. ¡Joni! ¡Vamos! 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 Ok, ahora qué? ¿Vamos a ir por ahí? No, por aquí abajo no. Es una manera de que podamos dominar el fuego, muchachos Tienes que confiarme, ¿sabes? ¡Ay, necesito ahora! ¡Poor Carmen! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Think, Jodie, ¡think! Ok, vamos a ir ¡Eso será la mayor! ¡Uy, vamos a ir! ¡Vamos, Piel! No sé si nosotros hacemos el salto, nosotros hacemos el salto, pero salpi Ok, ¿quién lo puedo dejar por acá? Ok, estoy como perdido, digamos, como que el control se queda pegado Ok, si por ahí no es Voy a ver lo que podamos hacer Ok, ¿por dónde podemos irnos? ¿Por aquí al día nos podemos ir? Ok, ¿por aquí al día no podemos ir? ¿Subiremos otro piso? A ver, yo no sé qué estamos haciendo, sinceramente ¿Qué? ¿Cómo es que no salte ahí? O sea, llegué a ver, ¿cómo es que no salte ahí? ¡Stan, no! No, no, no... No, 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 no! Vamos a perder a Stan por mi culpa, muchachos ¿Estás haciendo esto? ¡Jodie! ¡Solid, no! ¡Solid! ¡Solid! ¡Jodie, vengan! Tal vez yo no lo fallé muchachos, estábamos destinados a fallar. Una sacadilla de muertos. Yo creo que aquí lo que nos va a pasar, que es lo peor, es que nos van a, va a llegar la policía. Que no me digan que tú estás en una cinemática para que yo me muera. Y que después vuelva a empezar a hacer esto de que dé. Solo no me digan eso, por favor. ¿Cómo estás haciendo hoy, Jody? ¿Bien? ¿Ok? ¿Qué es todo esto que estamos viendo? Bueno, muchachos, mientras ya no está aquí, entonces todo esto es por arriba. Yo creo que también si vayamos a la luz, le recupere, vamos a ver. En realidad es, no vayas a la luz, pero yo voy a ir. Vamos para la luz, muchachos. Ahora que está apagando. ¿Estoy muerto? Ok, vale. Vale, tengo que llegar más cerca. Ok, vamos a apartecernos. Supuestamente quiero ver algo. Espera así. Estoy muy guinando a alguien, muchachos. ¡Soy! Cristo, fíjate donde nos nacimos. ¿Será que nos dieron algo cuando éramos bebés? ¿Estás mostrando esto? ¿Es ella? ¿Es ella mi madre? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es ella? ¿Es el futuro? Ok vamos a tener un hijo ¿Qué es esto? Esto está muy interesante, vamos a ver qué pasa. ¡No! 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 ¡No quiero volver! ¡No quiero estar con ti Aiden! ¡Aiden! ¡No! Ok ahí es que ya estamos pelones muchachos. Dejamos rapados Aiden? ¿Por qué Aiden? No quiere volver Ok, vamos a ver No creo que le quede mucho el capítulo La verdad, muchachos Bueno, la verdad es que puede que sí le quede bastando el capítulo Sinceramente, no sé Entonces, bueno, aquí, la verdad Tenemos 46 minutos Y espero que hayan disfrutado bastando el capítulo, muchachos Pero también tenemos un nuevo marco De hecho, creo que hace que la cámara se ve un poco oscura Si no, vamos a ver cómo puedo cambiar el Que no se vea tan oscura la cámara Y con todo lo más Igual siempre Tengo la playlist y es el primer capítulo Que ven de Beyond Two Souls Si quieren ver los demás porque les gusta el juego Recuerden, tengo una playlist de Beyond Two Souls Este capítulo va a ser el del sábado Mañana, mi capítulo es el viernes Mañana sábado vamos a tener otro capítulo De Beyond Two Souls Y de Rayman, espero que hayan disfrutado bastante No olviden dejar su like, no olviden compartir el video Y nos vemos en la próxima Adiós